Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico, hoy para mostraros los puestos de conducción más raros, disparatados y absurdos de la historia del automovilismo. Algunos de los que os vamos a mostrar sólo se quedaron en prototipos, pero otros sí que llegaron a la producción. Curiosamente, algunas de las extrañas propuestas volvieron a replantearse décadas después, pero con una vuelta de tuerca amparadas por nueva tecnología. Otras, sin embargo, son un claro ejemplo de la búsqueda de una innovación que revolucionase el mercado, aunque sin ningún tipo de criterio estético o ergonómico que lo sustentase. Así que, sin más, ¡vamos con ello! Lancia Trevi 1980 El Trevi fue un sedán clásico de tres volúmenes que Lancia comercializó de 1980 a 1984, con el objetivo de recuperar la imagen dañada por el modelo Beta, un vehículo con un diseño exterior más arriesgado, pero que se hizo famoso por su tendencia exagerada al óxido. Si bien el Trevi externamente era muy discreto, su interior fue calificado por la prensa y la opinión popular como simplemente horrible. Básicamente era un panel con curva invertida lleno de agujeros. Lo llamaban el queso gruyer o el panel de mandos de una central nuclear. Además de ser extraño, era poco práctico, ya que costaba leer los indicadores y los mandos no eran accesibles. Fiat Múltipla 1998 No podía faltar. Ningún ranking que se precie sobre coches raros y feos puede estar completo sin el Múltipla. ¿Qué puedo decir de este interior? Si es que no hay por dónde cogerlo. Es amorfo hasta decir basta. No tiene ningún sentido estético ni práctico. Se hizo raro a Adrele. Me imagino al diseñador en una fiesta de cumpleaños de su hijo y alguien diciéndole en plan de broma a que no hay cojones a diseñar un coche con los dibujos de tu hijo y el ingeniero picado en plan que no, sujétame el cubata que ahí voy. Resultado, el Múltipla. Lamborghini Atom Concept 1980 Este deportivo fue diseñado y fabricado por Bertone. De hecho también se le conoce como Bertone Atom Concept. Su estética externa fue muy aclamada en su día, con un aspecto futurista pero proporcionado y fácilmente extrapolable a la producción en serie. Sin embargo su interior causó bastante rechazo debido a un montón de elementos extraños. Para empezar el volante no tenía un buje redondo sino rectangular y su único radio era oblicuo y estaba descentrado. Además varios controles se aglutinaban en un extraño artefacto que se parecía a un taxímetro antiguo, por no hablar del teclado situado tan lejos que quedaba fuera del alcance del conductor. Para rematar la palanca de cambios parecía el mango de un cuchillo de cocina. Bertone tuvo un mal día sin duda. Volkswagen Orbit Concept 1986 Este extraño vehículo nació con la única pretensión de ser un concept car. No pretendía ser el anticipo de ningún modelo, simplemente era una muestra de cómo veía Volkswagen el futuro del automóvil. Externamente destacaba por su limpieza de líneas y por su gran superficie acristalada. Dentro la marca lo aglutinaba todo en un peculiar panel de instrumentos con botones táctiles y con un batiburrillo de indicadores, palanquitas y gráficas complejas. Curiosamente ¿no os recuerda mucho a la disposición actual de las pantallas táctiles y los cuadros digitales? Parece una idea interesante que llegó tres décadas antes de tiempo. Aston Martin Lagonda 1976 Este peculiar sedán hacía gala de una estética muy controvertida que causó admiración y repulsa a partes iguales. Su interior no iba a ser menos. Un diseño rebosante de líneas rectas, incluido un único radio de volante, combinado con una serie de botones táctiles y unos indicadores digitales que por desgracia fallaban con frecuencia. De hecho, en versiones posteriores se sustituyeron algunos de esos botones por otros mecánicos convencionales. Mazda MX-03 Concept, 1985 Este prototipo de motor rotativo hacía alarde de una impresionante tecnología para su época. Tenía una aerodinámica muy cuidada, inspirada en los aviones de combate y que se reflejaba en el interior, con un volante y una palanca a medio camino entre el halcón milenario y un avión comercial. Era poco funcional y nunca hubiera llegado a la producción en serie, pero sin duda aportaba una estética muy futurista. Citroën Carin 1980 Que Citroën hace cosas raras es algo que todos sabemos, pero el Carin yo creo que rizaba el rizo. Con una estética piramidal muy extraña causó mucho desconcierto cuando se presentó este prototipo. Su interior, pues evidentemente no iba a ser menos. Con el conductor en posición central y dos pasajeros a los lados ligeramente retrasados. El salpicadero se limitaba al volante y su eje. Ahí estaba todo concentrado. Una idea que se llevó a la producción, aunque de una forma menos exagerada. Eso sí, el volante con el aro incompleto nunca llegó a ver la luz, por fortuna. Lancia Medusa Concept, 1980 Este prototipo fue desarrollado por Yu Yaro. En su época logró un récord de eficiencia aerodinámica gracias a muchas innovaciones en su carrocería que hoy en día son la norma en los coches modernos. Sin embargo, al igual que con la mayoría de coches de su época, los diseñadores no encontraban el camino para ofrecer interiores con soluciones realmente prácticas. En una obsesión por acercar los mandos al conductor, este Lancia mostraba un salpicadero completamente limpio y diáfano, en contrapunto de un volante con un buje central sobrecargado de botones. Un verdadero caos durante la conducción. Lancia Orca, 1982 Continuando con la idea del Medusa, Lancia presentó el Orca. Nuevamente la aerodinámica marcaba la pauta en el exterior, pero en el interior volvíamos a ver un conglomerado de botones apelotonados en el buje del volante, aunque esta vez su diseño colmado de colores y formas, junto con una peculiar instrumentación, era más parecido a un ordenador Spectrum que a un coche. Maserati Boomerang 1971 Este espectacular modelo, capaz de superar los 300 km por hora, no era en realidad un prototipo, aunque eso sí, sólo se fabricó una única unidad. Cautivó por su línea extremadamente horizontal, con una luna delantera con sólo 15 grados de inclinación, pero lo más llamativo era su interior, con un volante sin radios, que parecía el cierre de una caja fuerte, y con todos los botones e indicadores concentrados en un enorme buje central. Sin duda es horrible y precioso al mismo tiempo. Subaru XT 1985 Este Subaru no tenía nada raro a nivel estético, era un coche acorde con la época, sin embargo su volante no tenía mucho sentido, con forma de pistola resultaba incómodo de manejar, no tenía además justificación alguna más que la extravagancia propia del momento. Eso sí, se ha ganado un puesto como uno de los volantes más feos de la historia. Mazda MX 81 1981 Mazda quería sorprender con un diseño rompedor lleno de ideas revolucionarias, así que contrató a Bertone para desarrollar este concept car. Sin duda por fuera llamaba bastante la atención, con una línea muy futurista, pero la palma se la llevaba el interior, con un no volante. En lugar del volante había una especie de televisión con una tira plástica alrededor que se deslizaba como si de una cinta transportadora de aeropuerto se tratase. Sinceramente, yo creo que de aquí viene la expresión no hay por dónde cogerlo, porque literalmente no había forma de acomodar la mano para manejar semejante aberración. Citroën DS 1955 El famoso Citroën DS se ganó un hueco en la historia por su línea revolucionaria, su increíble suspensión hidroneumática y por una serie de soluciones tecnológicas que se adelantaban varias décadas a su tiempo. Su aspecto exterior no tenía nada que ver con el resto de modelos de la época, pero su interior no se quedaba atrás. El salpicadero formaba un perfil que se asemejaba al de la carrocería, y su volante sólo tenía un radio, algo que hasta la fecha nunca se había llevado a la producción. Gracias a ello, la visión de la instrumentación era perfecta en todo momento. Con los años, el cuadro fue evolucionando, pero su concepto original se mantuvo inalterado. De momento, esto es todo. ¿Qué os han parecido? Hay muchos más interiores estrafalarios, algunos poco conocidos. Si os ha gustado este vídeo y tiene éxito, pues podemos hacer una segunda parte. Un saludo y hasta otra.